¿Quién te roba el celular en el bus? mírame como si fuera tu padre, vétame el celular vétamelo tú te pones así a chatear, la gente del malvivir te están chequeando nada más y están viendo qué es lo que es cuando tú vas a ver, pam, te montan el bus te roban el celular en el bus, ¿la cogiste? así que hazle, tranquila, pues no lo haga más oíte, voy a vivo me robó, ladrón bueno, por lo menos tenía razón no me robó en el bus, pero me robó me robó me robó me robó me robó